El gobierno de Honduras tomó la decisión de desplazar su relación con Taiwán para iniciar un acercamiento total con China, por las necesidades económicas del país centroamericano y su intención de captar más inversión y financiamiento del gigante asiático, a sabiendas de que China lleva décadas inyectando millonarias sumas de dinero en proyectos de infraestructura de los países latinoamericanos. Luego de dicha decisión, el gobierno de Guatemala salió a defender a Taiwán ratificando su apoyo en un comunicado asegurando que la República de China-Taiwán, nación con la que sostenemos excelentes relaciones político-diplomáticas y de una sólida amistad, es para Guatemala la única y verdadera China con la que nos vinculan estrechos lazos históricos y de hermandad. Tras el respaldo a Guatemala-Taiwán, el senador estadounidense de Luisiana felicitó al país a través de sus redes sociales, publicando lo siguiente. Me dijeron que Guatemala está trabajando con Taiwán para tratar de ayudar a proteger los activos y diplomáticos taiwaneses en Honduras. Las acciones de Xiomara Castro disminuyen la confianza en Honduras. Estamos agradecidos por las acciones de Guatemala. El ministerio taiwanés de Exteriores aseguró que no estaba considerando romper relaciones con Honduras antes del anuncio de la presidenta Castro y que sigue abierto a dialogar con ese país aliado.